Hola gente bella y divina, gente ricandiosa, gente que guste del repelleo porque esa sequedad moral no va conmigo, ¿qué tal? ¿cómo están? No te asustes, no te asustes, te estoy saludando así porque lamentablemente lo que sometí para ser santo de catedral me fue rechazado, mi aplicación me la rechazaron el mismo papa me dijo, ven acá, ¿cómo tú vas a pensar que te voy a meter en un monasterio? y yo le dije, bueno, ¿y por qué no? Me dijo que si yo no había escuchado todos los problemas que él estaba tratando de meter bajo la mesa de grandes cosas, de grandes gozamientos que se formaron dentro de las iglesias y las cosas, que si él me metía ahí la cosa se iba a poner peor y entonces imagínate, me puse cenizo porque es imposible ponerme sonrojado, me puse cenizo y me fui y volví al mundo, pero yo vuelvo a someter la aplicación porque yo sé que igual que en la política si tú insistes, 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 llega el momento en que tú mandas, aunque lo desbarates todo, tú mandas esto, ¿qué es? mira, es un pan de la India olvídate del nombre, pan prunamparacatú, una cosa muy rara pero esto debe tener adentro, tiene ajo, tiene hasta caca de vaca sagrada pero es exquisito, tú sabes que a mí me gusta todo lo que sea exótico y esto es delicioso pero se ve mal, ¿verdad? la presentación de un video, yo con un pan en la mano no, pero chico esto no se dio bien, ahora sí eres bienvenido y bienvenida a este canal el canal, el canal que es un momento de recurrencia entre tú y yo hoy vengo a contarte cosas que no pensé experimentar sabes que he cruzado un portal no has escuchado, no, 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 no un portal de una casa en Puerto Rico, ni en Cuba, ni nada de eso no has escuchado de los portales que dicen que si tú vas muy entretenido caminando, puedes encontrarte frente a uno de estos portales cruzas y cuando te da hambre y empiezas a mirar a ver donde hay un McDonald's te das cuenta que ya no estás en esta dimensión, estás en otra portales tridimensionales y cosas así bueno, fíjate que yo sí ya experimenté lo que es un viaje astral lo experimenté dos veces me gustó tanto ese gozamiento que mira que he tratado de aguantar la respiración la he soltado, mira que he tratado de provocarme ese viaje astral nuevamente nada, no he podido me ocurrió dos veces en mi vida porque quiso suceder y no lo he vuelto a lograr así es que eso lo conocía pero cruzar portales dimensionales eso la verdad que nunca pensé que fuera a sucederme pero me sucedió así es que te tienes que quedar aquí para contártelo si no te saqué la dentadura postiza ayer con mi nombramiento papal aguántatela hoy mi nombre, mi nombre es Angelo Fernández y como siempre te hago estos vídeos desde el centro de Manhattan, New York City desde esta ciudad trato de tener un momento cordial contigo un momento de risas de análisis de quizás ir marcha atrás y revalorar nuestros pensamientos etcétera, etcétera, etcétera un momento de amor fraternal un momento donde tú y yo nos escapemos de la cotidianidad tú veas cómo soy y cómo pienso y yo sepa cómo tú eres y piensas si me dejas el mensaje ahí abajito por lo pronto si me estás mirando y yo sé que estás diciendo pero que es travegante este viejo pero no con la historia que yo te voy a hacer de lo que yo vi cuando crucé el portal dimensional como yo luzco ahora como yo estoy vestido eso va a quedar para ti en un segundo lugar lo importante para ti va a ser la experiencia que tuve así es que vamos a ello oye me yo te juro que yo creí que el mundo y los Estados Unidos ya habían llegado a su capacidad máxima para sorprenderme pero que va creo que estamos en el comienzo todavía todavía la situación política de los Estados Unidos me sigue asombrando y me saca las carcajadas pues te cuento hoy tuve que hacer una diligencia en el condado del Bronx y entonces pues cogí el tren salí para allá crucé el río dejé Manhattan atrás y entré en el Bronx me bajé resolví lo que tenía que resolver y entonces voy caminando no quise entrar y hacer el mismo recorrido de ida para volver para ver un poco porque hacía ya algún tiempo que yo no viajaba al Bronx pues voy caminando un parque que conozco muy lindo que está allá en un área del Bronx entro al parque para cruzar al otro lado que es donde está la otra línea de trenes que yo sé que pueden traerme de nuevo a Manhattan cuando entro en el parque me doy cuenta que hay un tumulto un molote de personas allá a lo lejos se distinguían sobre el césped por supuesto para como están las cosas de difíciles presté atención dije no antes de continuar caminando adentrándome en el parque tengo que asegurarme ese molote ese tumulto que es lo que se trae entre manos entonces voy caminando y observando bien cuando de pronto veo en el centro del tumulto a alguien que se había disfrazado como el presidente Trump recuerdo que vi todo aquello me reí y sigo caminando pero a medida que yo iba caminando veo que viene más gente y que viene más gente e incluso pensé mira tú qué cosa ese tipo se ha atrevido a disfrazarse de Trump cuando le pueden hacer algo terrible y aquí en el Bronx pues voy caminando pensando en ello pero veo que sigue viniendo gente y sigue viniendo gente y entonces ya vuelvo a mirar y el hombre que yo creía que estaba disfrazado de Trump no lo estaba era el mismísimo Trump bueno con todo lo que ha ocurrido en este país y en esta ciudad que es la ciudad que se le reviró a Trump como una fiera pensar que yo voy a entrar caminando en un parque y me voy a encontrar a Trump en el mismo medio del parque conversando como un tumulto es ya algo fuera de esta dimensión pero bueno mientras mi cerebro y mi espíritu se va acomodando a aquella situación de ver a Trump que no era un disfraz que era el real parado en un parque en medio del Bronx siento una gritería de este lado y cuando miro venía una molleta si tú que me estás mirando eres de otra nacionalidad y no eres puertorriqueño o puertorriqueña por favor búscate algún puertorriqueño y que te diga qué cosa es la palabra molleta porque aquí en YouTube no quiero entrar en problemas con esa definición en fin venía una molleta corriendo y dando gritos pero la molleta venía desnuda completamente desnuda y a medida que se acercaba yo me iba enajenando porque además de aquella mujer estar desnuda si había pintado la cara y todo el cuerpo con algo como si fueran las tizas con que se escribía antiguamente en las pizarras así toda toda pintada cabeza cara cuerpo todo completamente desnuda y lo único que la cubría era no sé si esto ocurre así en todos los países aquí cuando hay un asesinato un acto de violencia algo muy fuerte que haya pasado y queden víctimas o algo la policía viene y pone unas cintas que son como de este ancho unas cintas amarillas que dicen polis no pase y esas cosas eso era lo que la morena tenía pero no mucho ella sencillamente tapó los pezones con esa cinta bajó trató de tapar aquella araña que iba suelta arrasante bueno imagínense ustedes yo tengo mucha mucha mentalidad mucha creatividad pero tengo un límite mirar hasta este hasta este lado y ver allí a un hombre que se parecía a Trump pero que no era que se parecía que era Trump mirar hacia este lado y ver una molleta en cuera corriendo dando gritos y unos saltos que venía en dirección hacia donde estaba Trump ya fue mucho ya todo esto hizo que yo desviara mis pasos y comenzara a caminar hacia la multitud donde estaba Trump y mis emociones y mi asombro iban increciendo ya no era solo que estaba Trump en el medio del Bronx en un parque ya no era que venía una molleta en cuera corriendo ya era entonces que la multitud a medida que me acerco eran de la raza negra norteamericana y latinos todos apoyando a Trump Trump con esa sonrisa sarcástica que él tiene conversando y haciéndose el que había bajado Jesucristo a la tierra señores todo aquello era demasiada información para mi pobre espíritu en fin ya estoy entre la multitud ya estoy viendo a Trump de cerca ya me doy cuenta que hay guardaespaldas estratégicamente parados y entonces llega la molleta en cuera la molleta en cuera ha empezado hubo que los guardaespaldas como que la detuvieron porque ella iba directo a aparecer adelante a Trump la molleta en cuera dándole gritos en contra de Trump y como que los retaba y entonces cuando los Vargas la detienen a cierta distancia él se baja de un pequeño podio que le habían puesto y va caminando así por el césped en dirección a la molleta y el Varigar se para el Varigar el Varigar abraza a la molleta en cuera me faltó un detalle principal además de estar en cuera con la cinta de policía puesta por sus partes privadas la cara pintada y el cuerpo de blanco la molleta se puso una peluca rubia que el pelo le daba hasta el fondillo un pelo rubio que Marilyn Monroe hubiera envidiado así es que háganse ya la imagen completa Trump ha quitado el Varigar se ha abrazado a la molleta y con la sonrisa de pero una sonrisa de de comerciales le ha dicho ¿qué fue lo que yo te hice para que me odies tanto? ¿qué fue lo que te hice? bueno la cosa terminó aquella escena fantástica terminó en que de pronto la mujer que había llegado desnuda a darle escándalos a criticarle a pedirle razones de cosas termina apoyándolo y gritando viva Trump viva Trump señores esto que le estoy contando no es solo para que se rían como me reí yo esta es la realidad norteamericana esto sucedió de verdad te lo podría mostrar en fotografías y en videos pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no quiero líos no quiero meterme en ese asunto ubícate con tu mente en la historia que te he hecho para que te rías para que veas que la vida real ya está de risa imagina todo aquello tú sabes lo que es tal vez si tú eres extranjero de otra nacionalidad de otro país no puedas entender la profundidad de mis palabras pero nosotros los norteamericanos los que estamos aquí sabemos el odio que se ha desatado en contra de Trump en la ciudad de New York entonces ir yo al Bronx el condado más pobre de esta inmensa ciudad donde está la mayoría de latinos y negros y sin anuncio ni previo aviso salirme del tren cruzar un parque y encontrarme a Trump que yo juraba que era un hombre disfrazado encontrarme a Trump y encontrarme a una multitud negra y de latinos apoyándolos y ver entonces a aquella mujer en cuera que venía corriendo ni a Almodóvar le llegaría a tanta a tanto desconcierto a tanta desincronización pero bueno espero con esta historia haberte puesto al día de lo que sucede en los Estados Unidos y en New York City haberte sacado una carcajada y que más fue un pretexto para reunirnos como buenos vecinos como buenos amigos que somos y tener un momento de risa pero mira a darle copo también de recapitulación de análisis profundo y si eres norteamericano como yo de decirte a ti mismo o a ti misma ¿qué estoy haciendo? ¿me voy a cagar donde como? con esto mi espíritu te reconoce y te digo namaste oye que ricura haya porque sabrosura sobra te veo en el próximo video y ¡Suscríbete!